Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera Y es que no hay cariño una que se parezca Y pa' que no lo sepa donde vaya Siempre seré de ella Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones Y los rayitos de sol pa' que te enamore Sus agüitas claras y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que este clima mi amor solo en mi tierra Soy Dominicana y me encanta ser de allí Porque no hay un rincón más bonito que Quiqueya para vivir Soy Dominicana y eso me llena el alma Y si un día no estoy aquí voy a cantar pensando en ti Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya Un pedacito donde Dios quiso que yo naciera Dueños del merengue donde la alegría se siente Y donde vaya siempre Siempre seré de ella Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones Y los rayitos de sol pa' que te enamore Sus agüitas claras y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que este clima mi amor solo en mi tierra Soy Dominicana y me encanta ser de allí Porque no hay un rincón más bonito que Quiqueya para vivir Soy Dominicana y eso me llena el alma Y si un día no estoy aquí voy a cantar pensando en ti Voy a cantar pensando en ti Que yo soy Dominicana y yo vengo de una tierra llena de colores De coco fresco, de caña dulce Que yo soy Dominicana, tierra de esperanza, lar y mar y ambas De coco fresco, de caña dulce De gente buena Mi quisqueya bella Es una bendición, es una bendición Mi quisqueya bella Soy Dominicana Soy Dominicana Yo soy Isleñi y vengo de Quiqueya Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy Isleñi y vengo de Quiqueya Y en mi principio llevo su bandera Y es que no hay cariño na' que se parezca Y pa' que no lo sepa donde vaya Siempre seré de ella Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones Y los rayitos de sol Pa' que te enamore Sus aguitas claras Y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que te clima mi amor Solo en mi tierra Solo en mi tierra Soy Dominicana Y me encanta ser de allí Porque no hay un rincón más bonito Que Quiqueya para vivir Soy Dominicana Y eso me llena el alma Y si un día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti Voy a cantar pensando en ti Yo soy Isleñi y vengo de Quiqueya Un pedacito donde Dios quiso que yo naciera Un pedacito donde Dios quiso que yo naciera Y es que te clima mi amor Solo en mi tierra Soy Dominicana